Mensaje para el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y la nación venezolana. Distinguido señor. Presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Señor presidente, el motivo de mi carta es para hacerle llegar con urgencia un mensaje de parte del señor. Estoy usando la internet para que de algún medio este mensaje pueda llegar a usted. Este mensaje le será muy familiar, porque el señor por su misericordia le ha enviado mensaje tras mensajes con diferentes siervos. Pero usted no ha escuchado la voz de Dios. El señor le dio palabra de bendecirlo siempre en cuando usted dejara de consultar a los brujos, y dejara la idolatría, y se acerca a Dios. Pero usted no lo ha hecho. Con sus hechos, ha estado provocando la ira de Jehová Dios de los ejércitos. Y Dios ha visto, y sigue viendo, lo que hacen cuando nadie lo ve. Buscando soluciones en la brujería, la santería y el espiritismo, y consultando los espíritus de muertos. La última abominación que han hecho es de consultar a los brujos, para a través de ellos hablar, con el espíritu de Chávez. Y la ignorancia, ha sido tan grande que no se han dado cuenta que no es Chávez que le habla, sino demonios que disfrazan su voz. Por tanto señor presidente de Venezuela, escuche nuevamente palabra del señor. Así dice el señor. Usted, ha sido pesado en balanza, y fue encontrado falto, y que su reinado pronto terminara, y será pasado a otro. Porque al Dios en cuya mano está su vida nunca, lo ha sabido honrar de corazón. Con su labio dice. Creo en Dios, pero su corazón está muy lejos de él. Todavía tiene tiempo de volverse al Dios de los cielos y él será misericordioso. Pero si no escucha la voz de los hombres y mujeres que Dios le está enviando a hablarle, pues el jucio se aproxima. Y aún su vida está en juego. Hay traición, traición que le puede costar su vida. Hay muerte en la olla. Pero si vuelve a Dios, y lo busque de corazón, Dios puede revelar quienes lo traicionarán, y puede preservar su vida. Es una decisión suya. Lo que seguirá, viniendo para Venezuela es grande. En la visión vi, que mucha gente seguía lanzada en la calle. Veía sangre correr, veía desesperación, y angustia. Vi, gente muerta con heridas en su cuerpo muy feas. Fue como si el señor me hubiese abierto. Mis ojos espirituales. Y vi que detrás de las personas que estaban en las calles haciendo huelgas, y protestando había muchísimos demonios detrás de ellos. Y esos demonios, eran los que insistaban a la gente a lanzarse a la calle. Pero el propósito de estos demonios, era matar y destruir. La visión fue fea. Solo una sola persona puede detener esto, y se llama la iglesia lavada con la sangre de Cristo. Se llama el pueblo de Dios en Venezuela. Venezuela ahora, no te canses de orar, porque hay fuertes batallas que se están, librando en los aires. Estaré orando por la nación, y por el presidente. Sandy Bergman No te canses de orar. No te canses de orar. Gracias.